De tanto salud, de tanto abrazo roto, sin medida de darnos por completo a cada paso. Se nos caen las manos, un buen día se nos rompió el amor, aquel tan grandioso jamás pudo existir. Tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Y no duró este amor, por mucho tiempo nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris, al despertarnos, sentimos un crujillo muy frío y seco. Se nos rompió el amor, de tanto salud, se nos rompió el amor. Aquel tan grandioso jamás pudo existir tanta belleza. Las cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor, dos primaveras. Y no duró este amor, por mucho tiempo nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras. Y una mañana gris, al despertarnos, sentimos un crujillo muy frío y seco. Y una mañana gris, al despertarnos, sentimos un crujillo muy frío y seco. Y una mañana gris, al despertarnos, sentimos un crujillo muy frío y seco. ¡Gracias! ¡Gracias!